Hola bonis, hoy es ya dejado en wrestling, así que vamos a empezar. La primera que les voy a mostrar es esta que traigo puesta que dice Vic por la parte de mi frente y debo confesar que tenía muchísimo tiempo tratando de adquirir esta prenda pero nada más no lo hacía porque siempre, siempre aparecía una que me llamara más la atención y decía pues para la siguiente pido la de Vic y esta vez ya en el instante dije no la voy a pedir de una vez porque puede que para la próxima no la tengas disponible porque lo que pasa a veces en este tipo de páginas todo se acaba muy rápido y bueno el detalle que más me gustó de esta camisa es el pequeño doblez que trae en la manga que hace que se ajuste un poquito a la parte de abajo pero que quede picudito a los lados pero la verdad me gustó mucho y esta ha quedado un poquito larga y a mi casi como un blusón porque estoy un poquito pequeña pero no es un blusón sino una camisa larga así que si a ustedes les llega a pasar éxito lo que yo les recomiendo es que la bajen o la coloquen dentro de sus jeans, de su falda, de sus shorts. Después pedí una chaqueta que al principio estaba durando un poco de que si iba a llegar de buena o mala calidad y créanme conis que wow me sorprendió muchísimo porque es de buena calidad, calientita, gruesa o la parte del medio es negra y las mangas son color beige y aquí también en la manga tienes que que tenga detalle en niñas igual en la parte de abajo y en la parte de la espalda no tiene ningún detalle y de hecho por eso la peli porque yo se lo voy a agregar, ya lo estarán viendo en alguno de mis DIY, recuerden miércoles del DIY y bueno volviendo a la chaqueta esta es talla M porque en el tiempo que la peli solamente estaba disponible esta talla pero yo lo volví a checar y estaba la talla M y también agregaron la XR. Y como ustedes saben algo fundamental para mi para completar mis acuerdos son las casetitas así que en esta página me pedí tres pares, una rosita pastel, blanco y esta es color negro que tiene el encaje en la parte de arriba, luego como tela pachoncita y luego tiene esta tela como tipo red transparente para que este sea así. Y como estamos en pleno verano tenía que pedir algo para la ocasión y esta vez fueron estos lentes de sol en color rosita y luego tiene algunos detalles aquí en color dorado que de verdad ya me hacían falta porque siempre utilizaba unos color negro y pues estos me vienen perfectos para combinarlo con atuendos en colores pasteles o neutros pero que sean claros como blanco o beige. Y como todo no podía ser perfecto en esta vida, en esta página me pedí una falda con talones que es exactamente la que nos muestran en la página pero la tela es lo diferente porque es como tipo preté, no sé, es un poquito delgada y transparente y esta tiene las costuras bien hechas pero igual a medio o un poquito grande y larga. Igual eso se puede arreglar, ya saben cortar, arreglarla de los lados pero la tela no. Así que esta falda exclusivamente no la recomendaría que la compraran en esta página pero la verdad que los demás artículos llegaron de muy buena calidad. Bueno Walis esto fue todo por el pequeño haul de hoy, espero que les haya gustado y recuerden en los comentarios decirme cual de los autos no les gustó más o como lo combinarían ustedes. Y olviden que en la cajita de información les voy a dedicar mis redes sociales junto con cada enlace de las prendas que les haya mostrado. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye Walis.